Música Música Oh, there's your smile. Música 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 I'm here for you. So even when I'm no longer here, nobody, I will be here for you. And that's good. I'm here for you. Come on. Let's go. Come on. Come on. Come on. Para pasarla caliente, con toda mi gente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calzón No puede estar mejor Y el gato está como como par, como pa, como par Para bailar lo caliente, de pal y de frente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calzón No puede estar mejor 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 No puede estar mejor